Es que te quiero, cuando el amor es feliz, lleva al alma, a la dulzura, a la bondad Te quiero, tu sabes mami cuando te quiero, sabes que sin ti me desespero Las noches son largas y no te tengo, si no te tengo Yo quiero, yo quiero una vida contigo, aunque no te quieran ver conmigo Yo se que tu eres mi destino, mi camino Yo quiero, yo quiero una vida contigo, aunque no te quieran ver conmigo Yo se que tu eres mi destino, mi camino Me tiran trambos pero yo nunca caigo, no te quieren conmigo, di que porque soy malo Feliz a tu lado con tus besos diarios, tu calor y cariño, me siento millonario Llegaste en el mejor momento, perfecto, en un proyecto, tus fotos colecto Me olvido del tiempo, cuando te tengo, contigo me atrevo a todo y no me detengo La guía de mi vida eres tu, mi lucero mami eres tu, no hay ninguna otra como tu, como tu Te quiero, tu sabes mami cuanto te quiero, sabes que sin ti me desespero Las noches son largas y no te tengo, si no te tengo Yo quiero, yo quiero una vida contigo, aunque no te quieran ver conmigo Yo se que tu eres mi destino, mi camino Toda la mañana, beso regalarte, la flor más bella mi arte, el tiempo me ha enseñado a amarte Amor quiero darte, en el infierno contigo quemarme a tu lado Yeah, no importa lo que hable la gente, si eres mi presente, loco de la mente Aunque te digan que soy un bandolero, comentan que yo a ti no te quiero Tú eres el aire que yo respiro, tu corazón eternamente es mío Aunque te digan que soy un bandolero, comentan que yo a ti no te quiero Tú eres el aire que yo respiro, tu corazón eternamente es mío Te quiero, tu sabes mami cuanto te quiero, sabes que sin ti me desespero Las noches son largas y no te tengo, si no te tengo Yo quiero, yo quiero una vida contigo, aunque no te quieran ver conmigo Yo se que tu eres mi destino, mi camino Ah, LCP, vamos pa'l algo, el abreactivo, champó, los superpoderosos, dime el lobitazo, de Perú pa'l mundo entero Mundial, oye, chico, género.com De guerra, la vento De guerra, la vento De guerra, la vento